¡Muy buenos días! ¡Buen mediodía para todos! Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Día viernes, cerrando la semana informativa. Como siempre les decimos, con toda la información en vivo, hasta las 13 horas. Muchísima actividad para contarles en esta última edición de la semana de nuestro espacio de noticias. Ya pensando en los sucesos del fin de semana, lo que ha pasado en las últimas horas, todo reflejado aquí en Noticias 50. No solo estamos a través de la pantalla de Canal 50, sino que también nos podés seguir a través de la página web canal50.tv, que en un ratito te vamos a mostrar porque está totalmente renovada, pero vos pones canal50.tv y allí también nos podés seguir en vivo y también nos podés seguir en vivo a través del streaming de YouTube para que el contenido de Canal 50 llegue a todo el mundo y en todas las plataformas. Y en esta hora, las noticias más importantes de la jornada. Estará el deporte también en este espacio. Bueno, se viene un evento muy significativo en materia deportiva y más en el básquetbol, con el enfrentamiento entre los equipos de la Ciudad de Morteros. La llegada del básquetbol de Liga Nacional va a ser parte de uno de los temas. Y también no se olviden que una vez que termine Noticias 50, estamos con C50 Sports y por otra parte también Transmisión Deportiva. Exactamente. Que ya les tenemos adelantando esta noche. Así que quédense con nosotros. Muchísima información hasta las 13 horas. El móvil, obviamente, como siempre, desde las calles de la ciudad con toda la actualidad. Y vamos a presentar los principales títulos de esta jornada para cerrar esta semana con lo que pasó y con lo que se viene. ¿Por qué? Porque se presentó en el día de ayer la Copa Morteros Capital de Ancenusa. ¿Cuándo comienza? Hoy 27. Sí, efectivamente. Lo hicieron principales autoridades políticas y deportivas. Pero también la celebración de los 35 años de Lipiaid 242, uno de los centros educativos de la Ciudad de Morteros. Y también se inauguró anoche, ayer por la tardecita, la obra eléctrica de Club San Jorge. Hablamos mucho de esto. Fuimos mostrando los distintos pasos hasta llegar al día más importante. Ya está inaugurada y, obviamente, tenemos la palabra de los protagonistas. Todo eso y mucho más en este Noticias 50 que recién comienza y, obviamente, ya con el desarrollo de cada uno de los informes que tenemos para ustedes. Y comenzamos con este festejo tan, pero tan importante. El IPI 242 Fuerte de los Morteros celebró 35 años de vida. Siempre hablamos de las instituciones de morteros que siguen creciendo. Bueno, en el día de ayer, al mediodía, allí en la escuela, discursos, ex-alumnos, ex-directivos, todos presentes para disfrutar de este gran festejo. Todo un legado de este IPI de 242. Estamos hablando de más de 500 alumnos, de unos 70 docentes, que realizan todos los días sus tareas. Exactamente. Allí vemos. Es lógico también esta celebración y este marco para, bueno, recordar los 35 años de vida. Exactamente. Como veíamos allí, hay un pasillo donde hay plaquetas de distintos directivos que han pasado por esta institución. Es como un pasillo para recordar. Allí estamos. Lo vemos al papá de Coto, vamos a ver, que también fue protagonista importantísimo de este IPI 242. En su momento IPI número 34. Bueno, ha crecido muchísimo, 35 años de vida. Y obviamente hablamos con su directora, con Vivi, que nos cuenta todo el tiempo recorrido en este festejo. Estoy muy contenta porque, bueno, podemos celebrar este 35 aniversario. Decimos en el mes de todos los festejos escolares. Mes del Día del Estudiante, del Día del Profesor, del Maestro. El sábado va a ser el Día del Director. Bueno, Día del Preceptor. Todos, son todos festejos durante este mes. Por eso elegimos este mes. Para, bueno, para hacer un reencuentro. Si bien es un aniversario no de los que se festejan en grande, como los 25, 50 años, bueno, siempre es lindo festejar. Así que estos 35 años de vida de nuestra institución. Se invitó al primer director, Gustavo Manzi, y a las vice-directoras, María Celia Majuán y Viviana Pelaroli. Decidimos armar como una galería de autoridades de la escuela pensando en las dos autoridades máximas, directores y vice-directores, porque muchas veces solo se expone al director y es una figura importante, la de acompañamiento del vice-director. Y como todos los años, en los actos de egreso, las promociones entregaban una placa y estaban bastante desordenadas en la institución. Entonces dijimos, bueno, vamos en este aniversario a ordenar todas esas placas para que se encuentren cuando llegan a la institución quienes transitaron por acá. Actualmente tenemos 520 estudiantes en las especialidades técnicas, 40 en el programa de inclusión y terminalidad. La escuela necesita espacios, tiene una obra inconclusa, cuyos fondos son del INET, pero bueno, a través de provincias se está gestionando para que concluya esta obra. Y bueno, con las refacciones, porque el edificio funciona desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas, compartido con el Instituto Espeleta, entonces se nota el desgaste del mismo. Pero bueno, estamos bien. Bien, allí estaba Vivi contando un poco toda esa experiencia. 35 años, veíamos las imágenes de toda la gente que ha pasado por esa escuela. Gustavo Manzi, vamos a darle, porque dije el papá de Cotto. Gustavo Manzi, director. 14 años en la escuela, nos cuenta Cotto. Claro, es Gustavo Manzi. El padre de... Gustavo Manzi, lo veíamos allí con Gaspar, con los nietos allí disfrutando, obviamente, con Alfond también. Es un momento muy emotivo. A mí me encantan siempre estos actos porque se recuerda, se vuelve a lo que se ha pasado allí en la escuela. La verdad que está buenísimo. Así que, felicitaciones, 35 años del IPI 242. Sí, efectivamente. Bueno, muchas caras conocidas, como lógicamente lo estás marcando. Ahí está Gustavo. Bienvenido sea este legado y por muchos años más, lógicamente. Pero, por supuesto. Cumpliendo un rol fundamental en la educación, no solo de la ciudad de Morteros, sino charlábamos... De la región. ...en la nota de gente que ha llegado también a capacitarse a Morteros en el secundario. Exactamente. Así que, felicitaciones, merecidísimo, 35 años, festejos de toda la gente que ha pasado y que está todavía allí en el colegio. Y seguimos hablando de educación porque UEPC se suma al paro docente nacional del 2 de octubre. Próximo 2 de octubre se va a llevar a cabo este paro nacional. Recordemos que los gremios que están bajo la órbita de Cetera, incluido la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba y los gremios universitarios van a llevar adelante esta medida de protesta. Exactamente. Por eso queríamos conocer los detalles. No sabremos, obviamente, ese 2 de octubre qué pasará en la ciudad de Morteros, pero UEPC anunció que se suma a ese paro. Sí, es el día 2 de octubre. Adherimos al paro y a la gran marcha federal educativa. Por, bueno, sabemos lo que está sucediendo a nivel del país donde el ajuste está llegando a todos los estamentos. Entonces, el día lunes, con Cetera, que nosotros sabemos que somos sindicato de base de Cetera, se reunieron nuestros congresales y se definió participar y adherir a este gran paro y marcha federal educativa, ¿no? Por supuesto que estamos pidiendo basta de ajuste a la educación, la restitución del FONIT, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente en todas las provincias. Esto es imprescindible que los compañeros sepan que nosotros acá en la provincia de Córdoba, quien se está haciendo cargo del mismo es la provincia de Córdoba, pero no está sucediendo a nivel país donde, bueno, nosotros sabemos que fue una lucha muy ardua en sus momentos la recuperación del FONIT con la gran carpa blanca en su momento y, bueno, estamos buscando que todas las provincias tengan este fondo, ¿no? También estamos diciéndole basta a las reformas jubilatorias que se están dando. Somos conscientes de que en la provincia de Santa Fe ya se hizo la reforma, en la provincia de Entre Ríos y estamos también por los fondos de las universidades. Ayer hemos enviado los flyers avisando a todos los compañeros de que, bueno, adherimos al paro y estamos viendo cuántos están adhiriendo, ¿no? Porque, bueno, somos conscientes de que también fue un gobierno a nivel nacional votado por la mayoría, así que, bueno, vamos a ver el nivel de conciencia que tienen los trabajadores docentes con respecto al ajuste que estamos sufriendo. Se cambió la Argentina que estábamos viviendo, ¿no? Creo que el ajuste llegó en todos los estamentos, como lo dije anteriormente, muy duro para la docencia, muy duro para la clase trabajadora. También estamos organizándonos porque, bueno, allá en la provincia, digamos, en Buenos Aires el protocolo es totalmente distinto al que se utiliza acá en la provincia de Córdoba, así que también estamos tratando de organizar y ver con cuántos compañeros vamos a dicha movilización y si conseguimos colectivos, bueno, estamos viendo todo, ¿no?, de que podamos llegar a Buenos Aires también, ¿no? Nuestra paritaria a nivel provincial ya cerró, ya llegamos a un acuerdo con toda la docencia cordobesa, los aumentos ahora en septiembre tenemos el próximo aumento, está garantizado y, bueno, de Córdoba sumarse a este gran paro porque la fuerza la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Bien, allí lo confirmaba, contaba de qué se trataba, miércoles es 2 de octubre, ¿verdad? Sí, lunes 30, martes 1, miércoles 2 de octubre, UPC se suma al paro nacional, obviamente respaldando el pedido de las universidades nacionales. Se espera una convocatoria masiva, muy importante, recuerdan ustedes la primera que se realizó bajo lo que es la órbita del gobierno de Javier Milei había sido muy, muy convocante y, bueno, teniendo en cuenta las últimas decisiones, esto de, bueno, no avalar recursos destinados a las universidades por parte de la gestión Milei, nueva marcha, nueva movilización que promete ser multitudinaria. Sí, y veremos, obviamente, ese mismo día qué pasará en la ciudad de Morteros con respecto a la adhesión, quiénes se sumarán y quiénes no, pero 2 de octubre, UPC se suma al paro nacional. Cambiamos de tema, vamos a las calles de la ciudad, allí están nuestros compañeros preparadísimos, Marcelo Asís, Cristian Cagliero, para cerrar la semana con información que ya adelantábamos en el día de ayer, porque ayer, al mediodía, han llegado los bomberos voluntarios de Morteros que estuvieron colaborando en las sierras cordobesas. Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. Exactamente, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes también. Es así, estuvieron trabajando durante los días martes, miércoles y jueves y han arribado ayer en horas de la tarde aquí en nuestra ciudad combatiendo los incendios, ¿no? Esta gran preocupación también lo que veníamos cronicando hace un par de semanas atrás con la intervención también de uno de ellos que fue en la segunda también situación que tuvo que acudir para prestar las distintas tareas en las sierras cordobesas, en este caso en particular, Emanuel Tosco, Maximiliano Quiñones, Gastón Acevedo y Miguel Acosta estuvieron viajando a las localidades y a los sectores de Jesús María y Asco Chinga, han arribado en la jornada de ayer y tuvimos la palabra de los cuatro, ¿no? Conocer en primera persona cómo han realizado las distintas tareas en los lugares, más allá también de seguir a través de los medios provinciales la crónica de lo que se planteaba de los lugareños con aquellas fuerzas que estaban prestando colaboración en los distintos sectores en cuanto a esta, no sé si es desarticulación, desorganización también, ¿no? Lo que había generado este malestar en muchos baqueanos, en muchos lugareños de las distintas localidades donde estaban combatiendo los incendios en las sierras cordobesas, repito, ellos estuvieron en Jesús María y en Ascochinga, pero esto es lo que nos contaban en la jornada de ayer en su arribo aquí en nuestra ciudad. Los escuchamos. Dos y media de la noche del día martes, o sea, vendría a ser martes de la madrugada, emprendimos viaje hacia la localidad de Jesús María. Hemos llegado aproximadamente tres y media, cuatro de la mañana, hicimos base ahí una horita, hora y media, nos dieron las indicaciones y de ahí volvimos a salir para lo que es la zona de Ascochinga, en Ascochinga y la ruta 38, ahí en el medio estuvimos laburando, bueno, bastante intenso y se pudo hacer el objetivo, porque nosotros teníamos un incendio en varios puntos de la provincia de Córdoba, entonces a nosotros nos mandaron a cierto sector de la montaña, teníamos gente que se iban a otra punta y bueno, todos por coordenada, mapa, Google Maps, se iban marcando las coordenadas y íbamos sabiendo quién estaba, quién es, no, cómo estaba la situación y si se necesitaba un requerimiento aéreo como para ayudar. Más que nada defendíamos lo que era la casa de las viviendas de las personas y si se podía controlar y apagar el foco o la línea eran indispensables, así que bueno, se ha hecho un buen laburo. La pendiente de las montañas y demás, bueno, son todas distintas y bueno, y la primera intervención tuvimos, el primer día como más acción, por así decir, más grave estaba y bueno, en esta también, la segunda intervención tuvimos también dos días ahí bastante complicados por el viento y demás, pero bueno, son montañas mucho más llegables que las otras y hay lugares que se llegan más fácil, por así decirlo. Pero es impresionante ver el fuego como arrasa con todo en ese lugar. Esa es mi próxima pregunta, ¿no? En primera persona contar lo que se vive en ese preciso momento. Sí, sí, en el momento uno no disfruta del lugar como es la sierra que es un lugar lindo sino que ve el fuego y decir, ¿cómo lo paramos? Para mí, mi segunda intervención y como decían los chicos que tienen más experiencia era algo muy grande que no se veía hace mucho y la verdad que es impresionante pero pudimos trabajar bien por suerte y lo pudimos parar. Se trabajó con lo que uno tiene, digamos, con lo del alcance y con los lugareños ahí, digamos, de la zona. El tema de los lugareños prestaban obviamente siempre colaboración con ustedes, nunca hubo otro tipo de situación. No, no, sí, siempre a disposición de lo que el bombero decía y dispuesto también a colaborar, digamos. En lo personal, ¿qué significó para vos? Cansador, muy cansador y agotador. Con el viento sur teníamos todo a nuestro favor y el fuego retrocedía a gran velocidad. Era algo increíble que nunca habíamos visto. Así que teníamos y ahí, en pendiente, era algo que decís, che, esto no es normal. Pero bueno, se pudo controlar, se pudo contener, se salvó lo que se tenía que salvar, así que bueno, ahí andamos con la forma de decir, che, logramos el objetivo, ¿sí? A lo cual nos pone muy contentos porque el día de hoy prácticamente ya casi extinguido, no oficialmente, pero casi extinguido toda la zona nuestra. Como siempre, Marcia, allí los que escuchábamos felicitarlos, agradecerles por el gran trabajo que hacen día a día. Ellos decían, es muy fuerte, es muy cansador, pero allí estuvieron trabajando, no dudaron en ningún momento cuando se solicitaba su colaboración en ir para allá, primero uno, después dos, después cuatro, la verdad que felicitarlos, Marcelo. Hacen un trabajo los bomberos voluntarios que ya apó. Sí, sin duda, sin duda, además, bueno, los títulos que han dejado en relación a otras intervenciones en relación a años previos y lo que ha sucedido en esta oportunidad, lo que decía Emma Tosco por un lado, que el viento, bueno, que de un momento para otro se daba vuelta, que era impresionante y que nunca se habían encontrado con este tipo de situaciones y a combatirlo de esta manera. Por otro lado, Miguel también, que es impresionante cómo el fuego va arrasando todo a su paso, la desesperación de los lugareños, el acompañamiento también que ellos han tenido al momento de requerir algún tipo de asistencia en cuanto, lo comentamos hoy a la mañana también, uno de los lugareños que se trasladaba a caballo en algunas de las oportunidades, subía los elementos que tenían los bomberos hasta una montaña para que ellos puedan subir sin ningún tipo de pesos al lugar. y todo lo que ha generado, ellos hasta en primera persona te dicen que más allá de la desesperación y la tristeza, a veces no saben cómo contar esa experiencia en primera persona, teniendo en cuenta la angustia, la tristeza que atraviesan las familias de esos lugares y ellos apuntando rápidamente para que se deje de perder todo el bosque y es realmente desesperante, angustiante, pero por otro lado felicitarlos por cada una de las situaciones que siempre están presentes levantando la mano y colaborando con el otro. Sí, bueno, también un contexto donde ha habido alguna que otra situación, algún móvil dañado de fuerzas que estuvieron actuando en el lugar, algún reclamo de algún vecino, bueno, es como que también el accionar de la política con sabor a poco, el presidente que solo sobrevoló, que no fue a tomar contacto con los bomberos, incluso que se aprobó una situación de emergencia en el Senado con la abstención del oficialismo, con, bueno, un discurso muy fuerte de Luis Juez, un aliado del oficialismo en la Cámara de Senadores, como ni siquiera uno de los aliados tan fuerte como juez se entiende estas abstenciones de los senadores de la Libertad Avanza, que la verdad que, bueno, estamos hablando de una emergencia ambiental, económica, habitacional que va a regir por 180 días y que el Gobierno Nacional la puede prorrogar. Pero, bueno, esto de la política, de los funcionarios, de la sensación de que están desamparados los habitantes de estos pueblos arrasados, y lamentablemente siempre hablamos de esa palabra que la nombramos un montón y la vamos a seguir nombrando pero no hacemos lo que corresponde, la empatía, ponerse en el lugar del otro, realmente es mucho bla, bla, mucho de acá, mucho de allá, pero esto es lo que va a alemarse, estos testimonios que ellos cuenten que no podían creer lo que estaban viendo que el fuego arrasaba con todo, esa es la cuestión, vamos a cambiar un poco de alguna manera todo lo que está pasando, hay gente que perdió todo, hay gente que tiene que volver a empezar, lamentablemente por la mano del hombre es lo que se dice estos incendios, 11 detenidos. Más allá de lo nefasto del gobierno nacional a la hora de manejarse con la comunicación, el presidente reposteando información falsa, un nivel sinceramente cuando la gente la está pasando realmente mal y cuando ojalá que en los próximos días llegue la ayuda que necesita esta gente, ojalá que sí, tremendo, sinceramente. Sí, sí, sin duda, también hablando un poco en off en la jornada de ayer con los chicos que estuvieron trabajando en el lugar, lo que apuntamos recién, esa desesperación que tenían los lugareños, no era con los bomberos voluntarios particularmente, a ver, son con otras fuerzas que también formaron parte de los distintos trabajos y que muchos de los lugareños ya conocen también el accionar de otro tipo de personal que estaban exactamente prestando colaboración en el lugar, pero según lo que nos contaron todos los bomberos de la regional número uno, a ver, tuvieron esa colaboración constante de todos los lugareños del lugar, de los sectores. Sí, obviamente, veremos qué es lo que pasa, como decía allí, lo contaba Emma, en el lugar donde fueron ellos está extinguido, no del todo, pero está extinguido, el calor va a seguir, si nosotros tenemos tiempo, tenemos la palabra de un especialista porque el calor va a seguir, los vientos van a seguir y la semana que viene también va a ser muy, pero muy calurosa, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Exactamente, porque hay unos focos que ya fueron controlados, pero se mantiene el riesgo extremo de incendio, ojalá, ojalá que llegue la lluvia tan ansiada. Ojalá que sí. Marce, ¿algo más desde allí? Nada más por el momento. Gracias, buen fin de semana, nos vemos el lunes, yo lo veo la otra semana. Igualmente, felices vacaciones. Chau, chau, gracias Marce, chau. Allí estaban nuestros compañeros Marcelo Asís, Cristian Cagliero desde el móvil, obviamente con toda la autoridad y hablando de esto que es realmente lo que está pasando en las sierras cordobesas. Copa Ciudad de Morteros Capital de Anzenusa, principalmente disciplina básquetbol, enfrentamiento entre los equipos de la ciudad en lo que será todas las categorías, tanto la rama femenina como la rama masculina y el plato fuerte de la jornada del domingo, la llegada de la Liga Nacional con Atenas Unión de Santa Fe. Como no podía ser de otra manera, lanzamiento encabezado por el intendente Sebastián de Marchi, estuvo Leandro Conti, estuvieron referentes de los clubes, los presidentes y también de los que componen el plantel de la primera división masculina, pero detalles de la conferencia de prensa, la cobertura de Canal 50. Hemos desarrollado a lo largo del año distintas actividades, nos quedaba el desafío de traer a la Liga Nacional a disputar un partido de morteros, por eso nos pusimos a trabajar y este próximo fin de semana lo de C.R. en un medio, va a estar la Liga Nacional porque va a jugar tiro y nueve primero y esa es la verdadera Liga nuestra, pero va a estar visitándonos, Atenas de Córdoba y Unión de Santa Fe. Entonces, en este evento que pretende no solo que lo disfruten los morterenses, sino también que puedan llegar desde toda la región y convocar durante el fin de semana. Simplemente, dejar abierta de esta manera la presentación, volver a agradecerles a las instituciones por siempre sumarse en cada una de las propuestas que nosotros realizamos en torno al deporte y darles a los morterenses la tranquilidad y la seguridad de que vamos a trabajar durante estos años en seguir potenciando el deporte, acompañando a nuestras instituciones y poniendo a morteros en el lugar que se merece a nivel nacional. Realmente es un desafío para nosotros poder convocar y generar este tipo de eventos que, como decía Sebastián, desde un primer momento en nuestra gestión, en la gestión de nuestro intendente, el vincular esto del deporte para generar turismo, para que la gente de la región, de la provincia y del resto del país pueda visitar nuestra ciudad. La verdad que ha sido fructífera. El fin de semana pasado tuvimos el rally de Domingo Bucci en donde tuvimos la capacidad hotelera completa en su totalidad y venimos haciendo este tipo de actividades para generar también que nuestro mercado gastronómico y comercial en general también pueda seguir trabajando y generando a pesar de la crisis económica que se vive a nivel nacional. Entonces, bueno, ese por ahí es un poco el trabajo que nos plantea Sebastián para poder seguir acompañando a nuestros vecinos. Y después la otra cuestión creo que también para el vecino local es poder acercarle eventos de calidad de índole nacional como este caso en lo que es la Liga Nacional de Básquet con Atenas y Unión de Santa Fe. lo hemos hecho con la muestra del Kempes que vino a Morteros el mes de agosto en donde también la gente pudo acceder a algo que lo puede encontrar mayormente en las grandes ciudades en este caso Córdoba capital y bueno, y seguir generando para que nuestros ciudadanos puedan acceder y puedan disfrutar también de diferentes acciones que estar en el lugar geográfico que nos toca por ahí no es fácil no todos pueden llegar y bueno eso también es nuestra decisión la decisión de Sebastián desde un primer momento y bueno creo que ir cerrando este tipo de actividades obviamente beneficia a gran parte de los sectores de nuestra ciudad así que agradecer a Sebastián también por confiar en este tipo de acciones agradecer nuevamente a los clubes que se han predispuesto desde el primer momento a Luciano a Fede que hemos estado en contacto durante muchísimo tiempo para poder cerrar todo toda esta jornada todo lo que es la Copa Morteros Capital de Ancenusa y bueno ojalá que este fin de semana la gente venga acompañe porque realmente va a ser una linda actividad Bueno como se ha informado con muchos partidos a lo largo de todo el fin de semana algunos datos también referidos para repasar a lo que es el tema de las entradas estamos hablando bueno dos mil pesos el sábado cinco mil el domingo dos mil para las categorías formativas seis mil pesos para el ingreso completo a ambas jornadas bueno menores de 15 años sin cargo será en el club tiro federal Buffet también a cargo de la misma institución así que un fin de semana realmente con mucha actividad basquetbolística y más allá de los que disfrutan de la competencia local de la morterense de hecho allí estaba Walter Tivaldo el presidente de la asociación morterense de basquetbol obviamente una de las entidades que apoya este tipo de iniciativas bueno también van a tener la chance los seguidores de disfrutar de la liga nacional de estos encuentros preparatorios pero claro no deja de ser sumamente importante la llegada de Atenas y Unión de Santa Fe en la jornada del día domingo la información deportiva noticias 50 falleció la edad de 88 años ayer en morteros Otilia Dominga Baldo el sepelio se realizó hoy a las 6.30 horas sus restos fueron cremados en Tacural casa de duelo pasaje Tofanelli de nuestra ciudad 12 horas 33 minutos momento de hacer la primera pausa en noticias 50 de día viernes con muchísima información en instantes vamos a hablar de lo que ocurrió ayer por la tardecita nueva obra eléctrica en Club San Jorge ya inaugurada uno de los proyectos de esta comisión que ya tienen la inauguración hemos seguido todo el proceso en cuanto a lo que fue renovación de instalaciones eléctricas y demás con gran presencia de con morteros bueno todo eso y mucho más en el acto inaugural a la vuelta de la pausa ya venimos copate es el programa de beneficios de cop morteros como podés acceder es muy fácil tenés que tener oficina virtual nivel 3 pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios hay muchos comercios de la ciudad de morteros que se han sumado a este programa todo es por vos y para vos podés activar tu beneficio desde la oficina virtual recordá copate es el programa de beneficios de cop morteros siempre pensando en vos en ribarosa s.a. seguimos apostando al crecimiento inaugurando punto de venta exclusivo michelin en morteros con la atención especializada que nos caracteriza accede a estas promos exclusivas de apertura válidas hasta el 7 de octubre servicios bonificados al 50% off y tomamos tus neumáticos usados como parte de pago Boulevard Presidente Perón 800 venía a vivir la experiencia michelin junto a ribarosa s.a. gestioná tus servicios de cop morteros con oficina virtual desde cualquier dispositivo podés consultar saldos servicios contratados visualizar facturas y abonarlas con mercado pago o en los puntos de pago habilitados además pagando tus facturas antes del primer vencimiento accedes al pack fútbol gratis gana tiempo y comodidad con oficina virtual cop morteros estamos con vos franc y asociados servicios de alta calidad profesional alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos franc y asociados marconi 49 morteros teléfono 404885 y en suardi Boulevard San Martín 279 teléfono 3562 478934 cuente con nosotros licenciado pero no y ¡Suscríbete al canal! Compras, pagos y transferencias en tu PC o celular las 24 horas, desde tu casa o en cualquier parte del mundo. Aprovecha descuentos y promos con modo Paga con QR, sin costo de emisión ni mantenimiento. No uses efectivo, Paga con débito mutual Tiro Federal Visa. Fácil, ágil y segura. Durante el 2023, 41 centros educativos recibieron colaboración de COP Morteros para el beneficio de 6.500 niños. Este subsidio se vio reflejado en mejoras edilicias, nuevas tecnologías, mobiliario, equipos de sonido, TVs LED, materiales didácticos, libros, plazas blandas, pelotas, colchonetas y mucho más. Este 2024, seguimos creciendo juntos y renovamos nuestro compromiso. COP Morteros, estamos con vos. Soy arquitecto y responsable local. Mi tarea fundamental es la parte técnica. Desde control de obra, definición de proyectos. Soy operador del área técnica. Mi función es realizar planos municipales, legajos técnicos y cómputo y presupuesto de las viviendas de cada uno de nuestros asociados. Bueno, yo estoy encargado de lo que es la logística de las viviendas. Soy el encargado de compras y suministros de la cooperativa, el encargado de depósito. Con Cooperativa Horizonte siempre se puede. Nosotros los jóvenes y los no tan jóvenes soñamos con un mundo mejor. Donde cada niño pueda jugar y sonreír. Un mundo donde no hay distancias entre las personas. Donde todos somos respetados. Todos somos respetados. Parece imposible hasta que lo logramos. Podemos caminar juntos. Transformando el esfuerzo en energía. Energía que ilumine el futuro. Ese mundo depende de mí. Depende de vos. De todos nosotros. En Logisoft contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas. Tiendas, maxiquioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acercate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Quiero mostrarte cómo está quedando la obra de modernización con el recambio de luminarias LED en el acceso sur a nuestra ciudad. Con un aporte del gobierno de la provincia de Córdoba y de manera conjunta desde la Municipalidad de Morteros y con Morteros, estamos llevando adelante el recambio de 127 luminarias LED en los accesos sur y este a nuestra ciudad. Logrando de esta manera mayor seguridad vial para quienes transitan en nuestra Ruta 1 y en los ingresos a nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando para que Morteros tenga las obras de infraestructura necesarias para que sea la ciudad fuerte del este de la provincia de Córdoba. Segundo bloque de Noticias 50 comenzamos hablando de esta gran inauguración que la esperábamos porque hemos contado todo el proceso de trabajo de esta nueva obra eléctrica allí en Club San Jorge. Es lógico que si uno quiere tener una institución como esta, con socios activos, con socios presentes, con servicios, con disciplinas, las instalaciones tienen que estar acordes y uno de los puntos pendientes será la renovación del tendido eléctrico. Exactamente. Por eso que se ha encarado como uno de los motivos principales. Y también el presidente Diego Romano se va a referir a un tema no menor, que se aprovecha la oportunidad a la hora de charlar, que es el de la personería jurídica. Exactamente. Clave en una institución. Muy importante, muy importante. Una gran noticia. Obviamente allí vemos las imágenes de lo que ocurrió ayer. Ya vamos a ver el corte de cinta. Quedó inaugurada oficialmente la nueva obra eléctrica, que fue un trabajo en conjunto con el Club, la Mutual San Jorge y Milmar, y Cop Morteros, obviamente todo para trabajar en pos del crecimiento de Morteros y también de este club. Y lo escuchamos al presidente Diego Romano, esto nos decía. Es fundacional esto. Me venías corriendo. Es fundacional esta obra que nos hace tan bien, digamos. Estábamos muy complicados anteriormente cuando agarramos el club y después del robo se nos complicó más todavía. Y bueno, esto yo creo que es un antes y un después. Venimos con mucha fuerza, la comisión directiva y las subcomisiones. Creo que estamos trabajando bien. Y bueno, esperemos que se siga rimando la gente como nos está haciendo. Hoy en día San Jorge está en boca de todos. Bueno, esperemos lograr el objetivo que necesitamos, el polideportivo urgente. Y hace 13 años se cayó la personería jurídica. No sé qué han hecho los dirigentes que nos antecedieron. Pero bueno, esto es una crítica que creo que es constructiva. No podés hacer las cosas tan mal, que te vaya tan mal. Honestamente, trabajando con honestidad principalmente y tratando de hacer bien las cosas seriamente, no podrían haber dejado caer esta situación porque se perdió mucho en el lapso de estos años. Y bueno, acá estamos volviendo a reflotar al club. Y ojalá, como te decía recién, se rime la gente, necesitamos socios. Necesitamos hacer fuerte a la mutual, principalmente para conseguir el ayuda recíproca. Pero bueno, creo que estamos dando pases firmes y demasiado rápidos. Que la verdad que en estos tiempos es alegrante, es alegra, digamos. Muy bien, ahí se deja formalmente inaugurada. Allí estaba el corte de cinto, obviamente, inaugurado oficialmente, como decimos, después de un gran trabajo de mucho tiempo, esta nueva obra eléctrica, que recordemos había comenzado de alguna manera cuando sufrieron el robo de los cables allí en el club. Sí, bueno. Así que bueno. Fuerte presencia de la rama política. Sí, totalmente. Ambos legisladores, por lo que he visto, el doctor Bría y también el doctor Gustavo Tevez. Y bueno, ni hablar lo que significa también la presencia del intendente Sebastián de Marchi y parte de su equipo, ¿no? Exactamente. Pero también la gente de Cop Morteros. La gente de Cop Morteros, que como decíamos, fue un trabajo en conjunto, Mutual San Jorge y Milmar, Club San Jorge y Cop Morteros, y también la gente que ha trabajado en esa obra para llegar a lo que fue el día de ayer, la inauguración oficial, y obviamente hablamos con ellos para que nos cuenten de qué manera han trabajado, cómo surgió este proyecto de que Cop Morteros esté también acompañando al club. Una obra que se hizo íntegra, desde la cometida hasta todas las dependencias. Así que bueno, se hizo un cambio de cable, cañería, todo, siempre siguiendo la normativa eléctrica vigente. ¿Cuál fue el tiempo más o menos que llevó toda esta instalación, todo lo que es el proyecto? Más o menos un mes y medio. No hubo ninguna interrupción, siempre pudimos trabajar todos los días. Los pocos días que el clima no estuvo bien, se trabajó adentro, así que no se cortó nunca. Fueron más o menos 40, 45 días interrumpidos. Esto se trabajó, bueno, la cometida, el tablero principal, general, secretaría, baños, se trabajó lo que es bufé, el salón completo, escenario, camarín abajo, depósito, todo lo que es el predio. Y lo que queda futuro sería la parte de la cancha de fútbol. Eso es lo que por ahora no se hizo. Nosotros ya teníamos un programa desarrollado, que era un programa para seguridad eléctrica de los clubes, donde la cooperativa hacía un acompañamiento ayudándolo en la contratación del profesional, que en este caso fue Carlos, el profesional designado, porque es importante eso decirlo, para este tipo de instalaciones donde son clubes y son de concurrencia masiva, tiene que haber un profesional con incumbencia, en este caso en lo eléctrico, trabajar. Entonces, bueno, el programa de la cooperativa incluía eso, acompañar al club a que consiga el profesional que a ellos les parezca adecuado. Y además de eso, el acompañamiento también en el financiamiento de materiales para poder concretar la obra y maquinaria que posee la cooperativa. Para la cooperativa es muy importante porque era un programa que tenía hace unos años y no había sido concretado todavía y este es el primero que se concreta. Y la verdad que para nosotros, como distribuidores de la energía eléctrica y además como cooperativa de la localidad, es muy importante el tema de la seguridad. Nosotros trabajamos en eso y que una institución como esta, que es social, que tiene niños, bueno, cuente con estas instalaciones y que nosotros podamos ayudar a participar. Es muy grato, digamos. Bien, allí vemos las imágenes, nueva iluminación, esto es mucho mejor para tantas cosas que se vienen en el club, a seguir creciendo con los deportes, con un montón de cosas que tienen proyectado y con la importancia de la personería jurídica. Sí, se comentaba justamente que con este sustento que en realidad, bueno, es un trabajo dirigencial necesario. Cuesta, hay que estar atentos a los cambios, atentos a los balances, a lo que van pidiendo los diferentes organismos nacionales como para mantenerla en regla, pero también es cierto que se abren posibilidades de gestionar programas a nivel nacional, programas a nivel provincial. La verdad que poco tiene de valor una institución que vaya y no tenga los papeles en regla. No va a poder ingresar a un sistema, el sistema necesario para la transparencia del aporte, de los recursos, así que también tiene esa herramienta de por medio de San Jorge luego de que se cayó en su momento, ¿no? Sí, señor. Bueno, así que felicitaciones y obviamente a seguir creciendo por la ciudad de Monteros. Vamos a hablar de la Feria El Andar. Siempre hablamos de la escuela, de la gente que trabaja allí. En esta oportunidad vamos a hablar de buenas noticias para la Feria El Andar. ¿Por qué? Porque recibió una donación importante de ropa y de calzado. Sabemos que uno de los principales ingresos es justamente la feria para la Escuela de Quinoterapia y estas donaciones significan tener ropa en buen estado, en buena calidad y a precios muy accesibles. Entonces aprovechen, dense una vuelta por lo que es la feria. Bueno, lo va a contar Silvia, ¿no? Obviamente hablamos con él y nos cuenta todo. El día de Alberto Barra, un señor que ya hace unos años que ha fallecido y que tenía una tienda importante. Él se dedicaba a vender en el campo sobre todo. Bueno, ha fallecido también su esposa, por lo tanto sus hijas decidieron donarnos toda la mercadería que ellos tenían, dos garajes casi repletos de ropa. Esto sí que es vintage, Marcelo. Es realmente una ropa bien de antes, maravillosa. Tenemos hasta los jeans topeca, imagínate vos los topeca, y muchas otras cosas, gorras, camisas, bueno, todo lo que se puede pensar, vestidos, vestidos de comunión, vestidos para niñas, para adolescentes, un montón. Bueno, entonces hemos decidido llamarlos a ustedes para que esto se haga público y entrar en una gran oferta. Nosotros, todo lo que vamos a tener en oferta ahora va a ser la ropa que teníamos de antes. Esta ropa, como es ropa vintage y ropa muy buena, es un precio un poco más elevado para darle el valor que merece. La ropa que teníamos de antes, del verano pasado, que ya la pusimos todas, todas en exhibición, estamos vendiendo dos camisas para varón a 500 pesos cada una. Dos camisas para mujeres, 500 pesos cada una. Dos remeras para señoras de algodón, dos por 500 pesos. Dos por 500 pesos. Entonces, a ver, yo creo que es la oportunidad como para que la gente se acerque a darnos una mano, a colaborar como siempre con nuestra escuela y, bueno, y beneficiarse ellos, porque esto también uno lo hace para beneficiar a toda la gente que se acerca a nuestra escuela. Es así. En cuanto al robo que sufrió la institución, ¿alguna novedad, algún avance, alguna línea investigativa? ¿Te volvieron a llamar? No, Marcelo, no. Desde ese día que nosotros hicimos la denuncia del robo que estuvieron, nunca más se comunicaron con nosotros. Nunca. Yo he ido personalmente, he dado datos que me habían dado a mí, casi certeros del lugar a donde podían haber al menos sustraído las monturas, quienes eran, pero no, 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 mi palabra no ha sido escuchada y, por lo tanto, esta lucha que también seguimos para poder recuperar parte de ese material que nosotros habíamos reunido en casi 20 años de nuestro trabajo. Y, bueno, ahora logramos comprar una montura, ahora una montura que está en más de un millón de pesos. Esa montura ya la tenemos. Y, bueno, y aparte de todo el gasto de las cámaras y todo lo que se ha puesto, ahora tenemos una seguridad inmensa. Pero lo que nosotros hubiésemos querido que, de la otra parte, que las autoridades se preocupen, porque esas monturas no eran para, eran monturas para la discapacidad, eran monturas especiales. O sea que no la pudo haber llevado alguien que no conocía realmente lo que estaba llevando. Y, bueno, eso era de un valor increíble y, bueno, y ya está. Ya la hacemos por perdida. Bien, por un lado escuchábamos a Silvia muy contenta y agradecida con esta donación de ropa y calzado que es muy importante para la feria. Y, por otro lado, lamentablemente tenemos que escuchar este final de Silvia que dice ya dimos por perdido todo lo que nos han robado. Bueno, qué tristeza escuchar a una dirigente, en este caso colaboradora permanente. Fundadora de la escuela, abuela. O sea, con todo el esfuerzo que realizan decir, bueno, ya está, ya lo vamos por perdido. Es cierto que la vez pasada también hablábamos con una de las chicas. Es una mirada hacia adelante porque la escuela tiene que seguir, porque los chicos tienen que seguir con la terapia. Pero, bueno, la verdad que da la sensación de que se podría haber hecho un poco más. De en torno... Aparte son cosas que también hablábamos fuera de cámara, que no es habitual. No solamente con el tema judicial, policial y de este robo, sino también se ha hecho todo lo necesario desde las autoridades, desde las órbitas que pueden llegar a tener una llegada para decir, bueno, ante este suceso lamentable vamos a tratar de hacer algo más. A colaborar. ¿Fueron cosas muy? ¿Se ha conseguido algún subsidio, algún aporte? ¿Se ha trabajado de esta manera? Estoy preguntando, ¿es posible que lo estamos haciendo? Te dirán alguna autoridad, pero me parece que... No se escuchó nada, no se vio nada. Por lo menos nosotros no tenemos información. Y ellos, desde la escuela El Andar, habían hecho una venta de bonos, el desfile mismo para recaudar fondos. Bueno, sí, pero eso es parte de la institución. Solo ellos, digamos. Hasta el momento nosotros no tenemos ninguna novedad que alguna autoridad... Posiblemente se esté haciendo. Ojalá. Ahí se hablaba algo de esto, pero en cuanto a respuesta concreta, es decir, bueno, ante este mal trago del robo, rápidamente conseguimos esto por lo menos para que salgan a comprar alguna montura. Sí, la verdad que es lamentable. Le mandamos un beso grande a Silvia. El trabajo que hace es impresionante. Ella y todo el equipo que está allí. Particularmente quiero mucho la escuela de quinoterapia El Andar y no me gustan este tipo de cuestiones. No me gustaron cuando lo tuvimos que hablar, que contar. Y realmente que ya den todo por perdido y que tengan que seguir luchándola. La verdad que es tremendo porque es una escuela. Vuelvo a repetir que es muy necesaria para muchas personas, no solo de morteros, sino también de la región. Vamos a la pausa. La segunda ya está el equipo preparado de C50 Sport con todo el deporte. En un ratito, más información. Más Unión simplifica tus trámites. ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía, TV por cable, AFIP, monotributos, autónomos, compañías de seguros. Es fácil, rápido y no tiene costo adicional. Sumate y suma tiempo y beneficios. Más Unión es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Mil Mar, Italia 617. Sueños en este 2024. La promoción millonaria que siempre te da más. Más de 1.500 obsequios. Más de 362 millones de pesos en premios. Más de 220 millones en premios mensuales. Además, sorteos especiales. Y 70 millones en premios que te podés llevar con solo 3 cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Pedila a promotores autorizados o en www.sueñoseliste.com Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia. Último bloque de Noticias 50. Todavía mucha más información. Y cuando hablábamos con Marcelo y contábamos el trabajo de bomberos voluntarios allí en las sierras cordobesas, le dijimos que teníamos a un especialista para que nos cuente qué pasará en estos días. Lamentablemente, lo vemos allí en el título, no hay registros de lluvias en los próximos días. Son muchas las consultas que uno puede llegar a hacer con meteorólogos a nivel nacional, a nivel provincial, algunos que trabajan lógicamente más en lo que es ámbitos regionales, el caso de este informe que vamos a conocer del Departamento de San Justo. Y hay, lamentablemente, una coincidencia generalizada en esto de la escasez de lluvias en los próximos días. Exacto. Este fenómeno que llegó para quedarse. Pero bueno, una voz más que sumamos a la información de lo que siempre se pregunta el vecino, ¿no? Exacto. Esto de qué va a pasar, cuándo va a cambiar. Cuándo va a llover, cuándo vamos a tener un poquito más de lluvia. Exactamente. Por eso siempre la palabra del especialista es muy importante. Habla un poco de los incendios, de los vientos, del gran calor. Y prepárese porque el lunes va a estar tremendo. Sí es esto. Ayer ingresó a última hora del día miércoles un frente frío. Eso trajo aparejado una rotación del viento al sur, una disminución de temperatura. Y en algunos sectores cayeron algunas gotas. Pero la verdad, hablar de que hubo una lluvia, no, no, no diríamos algunas gotas. En algunos sectores puede ser que haya sido un poquito más importante. Pero en realidad la sequía continúa. Lentamente ha ido mejorando la condición meteorológica. Y creemos que en las próximas horas va a estar casi despejado o parcialmente nublado. Con lo cual las posibilidades de lluvia ya se han alejado notoriamente. Evidentemente suponemos que la temperatura va a ir en un constante incremento. Ya el domingo estaríamos con máximas en el orden de los 33 grados. Con bajos porcentajes de humedad. Y el día lunes va a ser un día muy crítico. Con máximas del orden de los 37, 38 grados. Muy poca humedad. Fuerte el viento del norte que luego rotará a viento aún un poquito más fuerte del sector sur. Con lo cual será un fin de semana y en especial el lunes. Es muy, pero muy complicado en relación a los incendios. Lamentablemente las lluvias todavía brillan por su ausencia. Y por lo menos para los próximos 7 días no esperamos que ocurra ningún tipo de precipitación. El viento rotaría del noroeste. Es decir que estaría más caliente en el Valle de Punilla, Calamuchita. Y en las Sierras Chicas, incluso en la ciudad de Córdoba. Que en los otros extremos, que en el Valle de Tralasierra, que estaría un poco menos caliente. O que en el extremo oriental, en la zona de Morteros, de San Justo. Si bien va a ser calor, no van a alcanzar los valores tan elevados que vamos a tener en lo que es el centro de la provincia de Córdoba. Pero el mismo día lunes rota el viento nuevamente al sur. En esta sequedad seguramente va a levantar mucho polvo por el viento. Y el día martes de la próxima semana nuevamente vuelve a bajar la temperatura. En los próximos 15 días tengamos las primeras tormentas y precipitaciones. Que van a ser más importantes de lo que ha venido ocurriendo hasta el momento. Pero en los próximos 7 días hay ausencia de lluvias en toda la provincia. Y allí lo decía Marcelo, en los próximos 7 días, ausencia de lluvia en toda la provincia. Sí, recordemos que también esto se enmarcaba, se sigue enmarcando lógicamente en lo que son los incendios. Que hemos cronicado y también se informaba acerca de esta contención en el foco de Punilla. El más grande del año ya es más novedad del jueves. Bueno, recién comentabas fuera de cámara, llegada de funcionaria de ambiente. Sí, exactamente. Victoria Flores estaba en el lugar de los incendios desde ambiente. Y bueno, distintos funcionarios se acercan a los lugares donde ocurrió lamentablemente todo lo que ocurrió. Más de 40.000 hectáreas quemadas en todo este tiempo. Bien, llegamos al final pero seguimos con información. Atención porque esta noche hay transmisión deportiva en vivo. Efectivamente, tiro 9, recordemos 22 horas con el equipo completo de Canal 50 que habitualmente realiza las coberturas del básquetbol. En el caso de los relatos de Franco Tosolini. Comentarios de Hernán González, la cámara de Germán Tosolini y Carlos Cotomanci en la dirección general. Básquetbol asociativo en la pantalla de Canal 50. 22 horas, así que ahí prendido. Pero también queremos mostrarle una novedad que la verdad que nos pone muy pero muy contento. Canal 50.tv siempre está presente, pero mire lo que es esto. Renovada, totalmente renovada la página de Canal 50. Si la queremos mostrar ahí porque hay modificaciones como esta, ¿sí? Sí. Necrológico, farmacia de turno y clima está un poquito más abajo que lo que estaba habitualmente. Sí, la información de servicio. Exactamente. Las noticias más destacadas que están bien arriba, el carrusel donde se van pasando las diferentes noticias que se van publicando. Bueno, el título de Angelina, sí, se clasificó al Australian Open Junior Sudamérica, lo que anticipaba Manino Bacchetta. Obviamente con la información de Marcelo, la nueva inauguración en el Club San Jorge. Bueno, todo el detalle en este nuevo formato no cambia la URL. No cambia. Es la misma, ¿eh? Para aquellos seguidores de la página de Canal 50. Canal 50.tv, pero te vas a encontrar cuando ingreses con una nueva página web totalmente renovada, pero como siempre, súper actualizada y con toda la información, no solo a nivel local, sino también a nivel regional, nacional y provincial. Todo en esta nueva página, programación en vivo, tenés distintas pestañas. Bueno, es nueva, novedosa de alguna manera y distinta a la que teníamos antes. Trabajo de personal de Conmortero también. Totalmente, los chicos de desarrollo, hace mucho tiempo que están trabajando en esto y hoy lo pudimos hacer. Aquí estamos en vivo. Ahí estamos en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Y ahora sí, nos despedimos porque estamos súper pasaditos, 13 horas, 3 minutos, pero le queremos contar cómo está el clima aquí en Morteros en estos días. Mucho calor, ya lo decíamos. Un calorcito el fin de semana. Sí, hoy una máxima de 26 grados, mañana sábado mínima de 13, máxima de 30. Y el domingo, cielo despejado, mínima de 16, máxima de 33. Muy bien, el clima. Y ya le damos paso al deporte que se viene con todo el panel de C50 Sports. Buen fin de semana. Nosotros, yo los veo en una semanita porque tengo unos días de vacaciones. Buen viaje al exterior. Así que nos vemos el 7 de octubre. Yo vuelvo el 7, Luchi va a estar acá, obviamente, con todo el equipo. Ya tengo los pasajes y todo. Ya está, sí, claro, obvio. Bueno, que lo pasen lindo, buen fin de semana y, obviamente, el lunes con toda la información en vivo. Ahora se para todo. Chau, chau.